¿Viste a ver cómo quedó el carro de don Armando? ¿Tacho? ¿Ocho cohete? Sí, ahora Freddy realmente la hizo. Armando necesita a Pong y mira nada más a quién recurre. Este carro no me va a dejar botado. ¿O quiere perder? Chancletealo, doctor. Chancletealo, pero chancletealo suave. ¿Cómo así chancletear? Betty La Fea, esta noche a las 8 por Telefón. Póngalo en segunda. Chancletealo, doctor. ¡Sáquese, doctor! Betty está buenísima. Bueno, ustedes votaron en TelemundoPR.com en el Baila Si Puedes, que estuvo Betty, estuvo Cabezudo, estuvo Finito y estuvo Pepe. Y con un 70% echó el resto. El campeón o campeona de esta noche en el Baila Si Puedes, paso al frente. ¡Betty! ¡Mari en su casa se llevó 200 dólares! ¡Ey, rayo, qué pena dio Betty ahí! Mira, mira, Betty ahí, mira, Betty ahí. Ahí está, la campeona. Pero, si algo de verdad, si algo de verdad, los muchachos apretaron, güey. El aplauso para todos que hoy... ¡Sue, eso es! ¡Se votaron! ¡Se votaron! Bueno, yo tengo un juego ahora para que ustedes, cualquier persona en Puerto Rico, gane con nosotros hasta 400 dólares. ¡641-2178! ¡641-2178! ¡Primera llamada! ¡Primera llamada! ¡Vamos a ver! ¡Óyeme! Usted puede escoger a uno de nuestros participantes. Mira, puede ser Pepe, puede ser Finito, puede ser Cabez... Puede ser Tatín, puede ser Betty... Usted escoge el que usted quiera. De la primera línea son 100 pesitos, pero obviamente puede asegurar más 100 pesitos que 200 de la segunda línea o 300 o 400 dólares de acá. Ahora, usted pendiente, escoja el que usted entiende que la va a encestar. ¡641-2178! ¡641-2178! ¡Vamos a ver! ¡Primera llamada! ¡Hello! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Quién me habla? ¡Le habla Wilma de San Germán! ¡Wilma de San Germán! ¡Qué bueno! ¡Hay buena señal allá San Germán! ¡Wilma! ¡Ajá! ¡Wilma, primero que todo! ¿Quién tú quieres que te represente? ¿Pepe, Finito, Cabezudo, Tatín o Betty? ¡El Papi Tongo, Pepe! ¡Eh! ¡Pepe, Pepe! ¡Wilma se ríe! ¡Mirá! ¡Ajá! ¡Nada! ¿Y tú quieres que el Pepe, el papacito, la tire de 100 pesitos, la tire de 200 pesos más atrás, de 300 o 100 bravos de 400? Entre más al frente esté, mi amor, tiene más oportunidad, obviamente, pero tú eres la que decide. ¿De dónde quieres que Pepe lance la bola, Pepe, el papacito, lance la bola, para ti, mi amor? De... ¡Ay, Dios mío! De... Pepe, voy a ti, pero no tumba el canazo. De 100, 200, 300, 400, mi amor. De 200. 200 de aquí. Ahí está, Pepe. Ya sé, voy a ti. ¡Viene, viene, viene! Pepe, Pepe, Pepe. Ahí está Pepe, Pepe, en la línea ahí. Márcame la línea ahí. Márcame la línea de Pepe ahí. Márcame la línea de Pepe ahí. Ahí, el único problema es que los zapatos no son de Pepe, pero los demás sí. Ahí está, ahí está. Ok, Pepe, hay 200 pesos. ¡Helo! Ajá, sí, te oigo, mi amor. Dile algo a Pepe, el papacito. Pregúntale a Pepe si algún día jugamos a la sexta. ¿Que si algún día jugamos a la sexta? Bueno. Mi amor, buena suerte. Pepe, vamos a cerrar contigo. 200 dólares para mi amiga. Estamos preparados a la una, a las dos. Cuando quiera, Pepe. 200. ¡Oh! Gracias por haber participado. Nos vemos el domingo, que estamos en vivo dos horas de 6 a 8. Puerto Rico gana para el pueblo. Buenas noches. Por ahí viene Betty.